El humorista e influencer Andrés Salvatierra publicó una fotografía sexy que encendió las redes llevándose elogios por parte de sus seguidores. Yo intentando no desviar la mirada para poder leer que dice atrás pero es misión imposible. Otra fotografía sin esa caja te tapa mucho. No puedo ver bien, me tapa la caja. ¿Qué se estudia para ponerte el aceite? Quisiera hacer Photoshop para retocarte. Sin duda la producción fotográfica ha sido todo un éxito ya que lleva más de 9000 reacciones y comentarios de los internautas.